Nada hay más bello que ver la vida desde los otros, empatizando y compadeciéndose de los demás, mejorando las relaciones entre las personas y con la casa donde habitamos, creando una red mundial de niños y niñas que trabajan juntos por hacer un mundo más humano, más fraterno, más solidario y sostenible.